Te presento a Y hoy quiero presentarte al yo superior, porque es un término que estamos escuchando normalmente en este presente con meditaciones y muchos temas, pero ¿sabes realmente cómo es o quién es el yo superior? Y es que el yo superior imagina que es tu mejor versión, es cuando ya pasaste todas, tu evolución, tus maestrías, tu aprendizaje en todos los niveles, en todas las dimensiones de la existencia, como ya te graduaste y eres esa mejor versión de ti, luminosa, sabia, espectacular. Así es el yo superior y él o ella o que eres tú mismo, porque quiero contarte que a mí los seres de luz me dicen que el tiempo no es lineal como nos han presentado, existe el pasado, el presente y el futuro. El tiempo es como que ellos me dicen que se están dando todos los tiempos al mismo tiempo y tan es así que a veces revives tu pasado, que a veces puedes sentir como que algo ya viviste. Y es justo eso, es como si fuera, no sabría cómo explicar, pero es como que todos los tiempos están sucediendo, es como cíclico o circular o como que todo está pasando en el mismo instante, presente, pasado y futuro. Y entonces esa conexión con tu yo superior no es como cuando vas ahí al centro de tu corazón y estás en paz y estás en tranquilidad. Y entonces le pides guía a esa mejor versión de ti, a ese yo superior, a ese ser más divino que eres tú mismo, elevado, sabio y evolucionado. Y tú le puedes pedir esa asistencia, ese apoyo, ese mensaje para que te ayude en cualquier tema que estés pasando en tu vida. Y yo quiero contarte que hace alrededor de tres años, dos años, yo empecé a sentir una necesidad muy grande de escribir o de ponerme en la computadora y escribir. Y de hecho abrí un correo especial para eso y me mandaba correos yo sola, pero no suena muy loco, pero ya si estás tú en este canal, pues las locuras son como parte de la normalidad de nuestro espacio, de nuestra comunidad. Y yo tenía este correo especial en donde cuando yo sentía esa necesidad, me sentaba y escribía y me lo mandaba a mi otro correo. Pero la sorpresa de esto es que poco a poco yo me fui dando cuenta que eso que escribía, la firma que tenía era como tu yo del futuro, así ponía tu yo del futuro. Yo no entendía nada. Y después las cosas que escribía en esos correos empezaban a suceder. Y como yo te he dicho, siempre que a mí me pasa algo, yo trato de aterrizarlo al plano físico y entender como por qué. Y fue guiada a ir a una página en donde me encontré un libro que se llamaba El diario de un ángel, en donde una chica llamada Aripamaya, o ese es el nombre de su yo superior, vivió algo similar a esto. Ella empezó a escribir y era su yo superior hablándole a ella misma, orientándola, guiándole y diciéndole como por dónde. Y es que entonces yo sentí esa paz y dije, ¡ah! Ya sé lo que es. Y justo es que en uno de esos mensajes ella, o mi yo superior, me dijo que yo iba en algún momento a encontrarme con esta mujer de este libro. Y así fue. Hace unos meses ella hizo un curso y yo sentí esa necesidad o ese llamado para estar ahí. Y ese encuentro se dio. Entonces, yo sé que muchas personas están pasando esta misma situación y es normal. Y a veces compartirlo ayuda a demás personas a entender lo que están viviendo ellas, lo que les está pasando. Y animarlas a alzar más la voz, como yo te he dicho. Cuando tú compartes lo que tú estás viviendo, le sirve a alguien porque así sabemos que somos más los que estamos pasando estas situaciones. Y entonces eso te da un poco de paz y de tranquilidad. Así que no te esperes a... si esto aún no te está pasando, si no ha sucedido. Tú tienes la habilidad de poder contactar con ese ser maravilloso que eres tú mismo y poderle pedir asistencia y guía. Y a todo esto hay una película en Netflix que se llama La Llegada. Y es una película en donde bajan unas naves extraterrestres y el ser humano intenta entablar o obtener información de a qué están aquí porque se han colocado en varias partes del mundo. Y va una mujer que se dedica al lenguaje y le piden que ya trate de entablar esta relación y obtener esta información. Y ya desarrolla la forma de descubrir esa... Como que a ellos les salía una especie de... Salía algo de sus... de sus como tentáculos que tenían y se formaban unos círculos que era su forma de expresarse. Eran como dibujos, como símbolos que ellos sacaban y entonces le iban dando el significado y se entabló esa comunicación. Pero fue avanzando esto y ella se dio cuenta que como estos seres le dieron a ella más información, conocimiento, pues a ella le estaban sucediendo... Le venían pensamientos, le venían imágenes donde ella se veía en el futuro. Con una... Teniendo una hija, con un esposo y cómo se iban desarrollando ciertas situaciones en las que ella se daba cuenta que su hija enfermaba y moría. Pero lo estaba viendo desde hoy, desde aquí, en lo que iba a pasar más adelante. Y ella se animó a contarle a su esposo y él, pues del dolor de decir, ¿Cómo puedes pensar que eso le puede pasar a nuestra hija? O sea, se divorcia de ella y entonces ella trata de explicarle a la niña como por qué sucedió eso. Y le dice, es que yo le conté algo que él no fue capaz de comprender y de entender qué va a pasar en el futuro. Y yo sé que eso va a suceder. Y es muy interesante porque ella dice que a pesar de saber ella lo que iba a pasar, se atrevió a vivirlo y a no cambiar su historia. Pero más increíble aún es que justo esta habilidad que se desarrolló y que justo tiene que ver con el tiempo que te conté al principio, donde dicen que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo está sucediendo en este mismo instante. Es que ella cuando llega a un punto en el que ellos dicen una palabra que es arma, entonces estos extraterrestres, entonces a todos los seres humanos, pues piensan guerra y piensan ataques y piensan muchas cosas y empiezan a desconectarse y a tomar decisiones todos los países sin darse cuenta que el fin era unir. Pero ella dice, si ya no hay esa comunicación entre nosotros como para ver cómo vamos a resolver esto, porque ustedes no están entendiendo que ellos no nos están hablando de un arma, sino que nos están hablando de un regalo. Se desconectan y ella justo en esto que el tiempo se está desarrollando en todos los tiempos, en este instante o en alguna dimensión en este momento, ella recuerda cómo en el futuro se encuentra con el presidente de China, Japón, algún país así, y el presidente le da su celular particular y le dice unas frases que su esposa le dijo antes de morir, como para que no tenga duda de lo que le está diciendo y pueda desarrollarse de la mejor manera esta situación. que vinieron a presentar estos seres de las estrellas, ¿no? Entonces ella, creyendo que está loca, pero siguiendo su instinto y su intuición, toma el celular satelital de uno de los jefes militares y le marca y le empieza a decir, recuerda, se va al futuro y en el futuro empieza a ver cuál era el número y empieza a recordar cuáles eran las palabras que le decía. Y esto no está tan sacado de los pelos si te pones a pensar, porque es así. Tú tienes la habilidad, entonces tenemos la habilidad. Si todos los tiempos se están desarrollando en el mismo instante, así como vamos al pasado a sanar, también podemos ir al futuro a ver qué pasos hicimos, qué cosas, qué pasos dimos para la consecución de esto, para pedir esa guía, para pedir esa mejor decisión para nosotros mismos. Así que por eso yo siempre te digo que a veces las películas es la mejor forma de expresarnos las verdades que nos ocultan. Y eso es a lo que vengo el día de hoy, yo contigo, a invitarte a que veas más allá, a que veas entre la fantasía que nos ponen en las películas, a que abras tu mente a entender otras posibilidades y otras situaciones, porque esto es verdad, esto pasa y esto lo estamos viviendo muchos. Así que espero que este video te haya gustado. Espero que compartas con nosotros cómo lo hacen, sus experiencias, lo que ustedes están viviendo. Ten un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.